Este domingo, desde las 15 horas, la final del Campeonato Apertura 2024 de la Liga Albardón Angaco. Se vive, se siente, por Radiomix y Albardón TV. Atlético San Miguel, Deportivo Rincón. La gran final. Se vive, se siente, por Radiomix. La Radio del Deporte y Albardón TV. Juntos, hacemos historia.